Hola, como siempre la oficina del deporte innovando los talleres municipales, a petición de nuestro alcalde Pablo Silva Pérez y el Honorable Consejo Municipal, hoy les presentaremos un nuevo taller, con la matrona Bárbara que nos explicará de qué consiste este nuevo taller de la oficina del deporte. Hola, sí, mi nombre es Bárbara, soy matrona y profesora de yoga prenatal y quiero invitarlas a este maravilloso taller, donde podrán adquirir herramientas de fortalecimiento físico, mental y de preparación para el parto. El taller se realizará en la sala de la Corporación Municipal los días lunes, miércoles y viernes de 17.15 a 18.15 horas. ¡Las esperamos! ¡Gracias!